Aunque nadie lo sabía cuando yo te conocí Antes que te formara con mi manto te cubrí Nunca has estado solo, siempre he estado ahí Nunca has estado solo, siempre he estado ahí Encerrado en mi cuarto escribí esta canción Sentía una fuerza que salía de mi corazón Era un impulso que venía de mi alma Ella rompía todos los dolores como rompe el alba Era algo lindo que olvidaba la tristeza Era una venda que sanaba mis heridas Era como un manto que cubría mi cabeza Era un gran suspiro en hábito de vida Aunque nadie lo sabía cuando yo te conocí Antes que te formara con mi manto te cubrí Nunca has estado solo, siempre he estado ahí Nunca has estado solo, siempre he estado ahí Después de pasar esta experiencia Me di cuenta que solo debo de tener paciencia Porque con un propósito yo fui creado De predicar el evangelio y no quedar callado Aunque el enemigo me señale y me difame Aunque pase peligro de nudez y hambre Aunque se me acabe la tinta y la libreta Yo seguiré luchando hasta el día en que suene la trompeta Aunque nadie lo sabía cuando yo te conocí Antes que te formara con mi manto te cubrí Nunca has estado solo, siempre he estado ahí Nunca has estado solo, siempre he estado ahí Ahora es que entiendo por qué fue creado Que a pesar de los tropiezos aún sigo parado Si hoy estoy firme, no es por fuerza humana Es por la misericordia de Jehová que ha estado conmigo Día, noche, tarde y mañana no se moleste por el ritmo Mejor abre el oído y sepa que entre medio y mucho yo fui elegido Para llevar el mensaje, la palabra verdadera Aunque el enemigo se interponga en mi carrera Seguiré adelante pues confiar en Dios será mi acción primera Antes que te formara con mi manto te cubrí Nunca has estado solo, siempre he estado ahí Oye, esto es Escalando en otro perdaño En las letras vivientes Ajá En el beat En G Eraida Guillén Peniel Music